¡Ah! Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Muérete para aquí, muérete para allá Dame tu cosita 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 Dame una boca pa' de chinita Dame la que tu bien bonita Dame la pa' aquí, dame la llena A mi me gusta como tu lo meleas Muérete para allá Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Muérete para allá Dame tu cosita Dame tu cosita Dame la pa' aquí, dame la pa' aquí, dame la pa' aquí A lo que me gusta como tu lo meleas ¡Para que se calma que grita! ¡Bienvenidos a la grieta! Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Ay, dame tu cosita Muéverle para aquí, muéverle para allá Dame tu cosita, ay, poma 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 Dame tu cosita